hola gente bueno gente estamos acá con bueno estuve con luchi pero bueno antes de empezar con el video les quería decir que me sigan en tui que lo tienen en descripción y que en este video si pudimos poner la cámara osea pudimos poner la fucking cámara osea quedo muy bueno el video pero lo del tema que al final como que se buggeo y como que no andaba tan bien no andaba tan coordinado porque bueno la diferencia de osea me lo paso y no lo pude juntar perfectamente sino que bueno un segundo retraso y un segundo de cosas y por eso tampoco se vea tan perfecto pero estuvo bien el video creo que pudimos ponerle a dos cámaras y estuvo piola así que les dejo con el video chau gente bueno gente estamos acá con lucho hola que tal bueno buenas vamos a hacer el once de la superliga argentina con 20 millones de euros nada mas un presupuesto corto así que bueno vamos a empezar el con el arquero y los descensores primero que nada utilizo un esquema de 4-2-2 y en total mi equipo vale 19,3 millones me sobraron 700 mil que se les reabla Santi por si me decís algo así que bueno empezamos con el arco puse a Agustín Rossi por 1,6 millones arquero Lanús una muy buena temporada que tiene color a boca a mi me gusta bastante de 4 para mi el mejor 4 de la argentina que es Fernando Torrent 0,8 millones 800 mil muy bueno pasa muy bien al ataque puse como primer central y capitán a Carlos Izquierdo por 2,4 millones el mejor central de boca si el mejor central de boca para mi y acompañándolo un poquito más de juventud como es Robert Rojas por 2,2 millones también muy firme y una muy buena temporada de los últimos partidos y de 4 puse un lateral rápido con experiencia como es Nilton Casco por 2,4 millones muy bueno así pasamos al mediocampo del equipo bueno en el mediocampo una especie de doble 5 puse como defensivo a Enzo Pérez por 2 millones muy bien tiene creo que tiene como 34 años pero es uno de los mejores jugadores de River mucha garra y a mí la verdad que es uno de mis preferidos de River y acompañándolo un poco más completo más arriba Nicolás Capaldo por 2,3 millones un juego muy completo que últimamente no está jugando mucho en boca pero a mí también me gusta bastante muy bien después puse dos jugadores como una especie de enlace más ofensivos por un lado Nico Jiménez de Arsenal que ahora vuelve a Talleres después del préstamo por 1,6 millones 24 años muy buena pegada a mí me gusta mucho también y después apostó un poco más por el futuro nos vamos a Rosario con Aníbal Moreno por 3,2 millones muy joven pero yo creo que tiene un muy buen futuro muy buena pegada también y la verdad que me gustó mucho mi centro del campo mi centro del campo ofensivo después una especie decime decime vamos por delanteros ahora después una especie de media punta puse un jugador que rinde mucho en todas las posiciones casi como es Carlitos Tevez por 0,8 millones 0,8 millones 800 mil y ahora 36 años pero es una muy buena temporada de lo mejor de Boca y después de 9 como referencia ataque un jugador que a mí también me gusta mucho Walter Bou por 1,6 millones muy bien repasamos mi equipo en el arco Agustín Rossi Torren de 4 izquierdo 2 rojas dupla central y casco de lateral izquierdo doble 5 para Enzo Pérez y Capaldo enlaces Aníbal Moreno y Nicolás Jiménez y arriba Tevez y como 9 Bou muy bien ahora pasamos 9,3 millones con mi equipo bueno gente estamos acá con mi equipo que juego forma con una 4,2,3,1 mi equipo me gasté aproximadamente unos 20 millones lo justo los 20 millones y vamos a empezar en el arco Martín Campaña que me costó unos 2 millones de euros de lateral de derecho Lionel Diplacido de Lanús un joven joven 2 millones me costó 2 millones de euros los centrales acá acá no pensé tanto en River y Boca sino que me fui a otros equipos como fue Gianetti del central de Vélez Arfield con 2 millones y Donati central de San Lorenzo ex Racing de 1 millón central grande ya no tiene proyección pero bueno es grande lateral izquierdo Bruno Pitón de San Lorenzo con 2 millones goleador goleador si goleador uno de la Superliga y bueno ahora vamos por el medio campo pasamos con el medio del campo en el donde tengo a los 2 2 jugadores esta típica formación de play de FIFA tengo a Enzo Pérez en el medio del campo que me costó 2 millones de euros y acompañándolo con Cuba que fue el jugador más caro de la plantilla con 3 millones el paraguayo cubas que bueno ex Boca juegan talleres y la verdad que anda bien de MSO el Superes es clave el medio campo de Superes es el de Estrella después MSO tenemos a Carlitos Tevez un jugador que bueno no hace falta hablar mucho sobre Tevez vale 1 millón de euros 800 mil me costó y bueno puse a Tevez que es un jugador con mucha experiencia un jugador con mucho gol y creo que puede andar bien de MD de medio derecho al lado de Tevez va a jugar Ángel Roa o Andrés Roa el jugador independiente el colombiano ex Santa Fe puede ser no me acuerdo qué equipo jugaba pero bueno Atlético Nacional y es Andrés Roa Andrés Felipe Roa Andrés Felipe Roa bueno él se conoce todo Andrés Roa 2 millones me costó y el medio de izquierdo este no suele jugar por esa posición pero más o menos se la puede rebuscar que es Matías Suárez de River con 2 millones y en punta me quedaba solo un millón por agarrar y me tenía que fichar un 9 y busqué a uno que no tenga tan joven y eso y por eso agarré a Nacho Escoco para terminar mi 11 que bueno lo voy a repasar campaña de arquero Leonel Diplácido de lateral izquierdo no de lateral derecho perdón Genetti y Anati los centrales de 4 pitón de 3 pitón perdón Enzo Pérez y Cubas en el medio de campo TV de MCO con Roa y Matías Suárez y de 9 Nacho Escoco para cerrar este 11 bueno gente espero que les haya gustado el video con Lucho peguen un buen like para más videos así porque están buenos a hacerlo están divertidos y nada nos vemos en el siguiente video chau